Una semana más donde encuentras toda la adrenalina de lo mejor de las artes marciales mixtas y demás deportes alternativos. Este es el programa de acción y adrenalina UCC. Enciende tus sentidos y prepárate para conocer a la única federación de combate MMA en Panamá, la UCC. Esta semana te traeremos todo sobre el Jiu Jitsu. Vivirás todo lo acontecido en The Ultimate Combat Challenge 23. UCC. Cada semana nuestro programa tiene una temática y en esta oportunidad volveremos a hablar del Jiu Jitsu, pero de una manera más avanzada y así nos tiene información acerca de eso. Así es, tuve la oportunidad de entrevistar al profesor Leonardo González, atleta de Jiu Jitsu, que nos estuvo contando de dónde nace esta disciplina. Veamos. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Leonardo González, seis veces campeón mundial de Jiu Jitsu y actualmente profesor de Panamá Jiu Jitsu Academy, que nos estará contando un poco más de lo que es el Jiu Jitsu. Cuéntanos, Leonardo, de dónde nace el Jiu Jitsu. Gracias, Yaciel, por la entrevista. La verdad que el Jiu Jitsu tiene una historia muy larga y se remonta más que todo a los años 200 a.C., en donde los budistas de la India tenían que utilizar este sistema de peleas para defenderse de sus atacantes. Luego, un japonés que practicaba Judo y también practicaba Jiu Jitsu viajó hacia Brasil y de allí él pudo llevarse lo que eran las técnicas tanto de Judo como de Jiu Jitsu japonés y se las presentó a la familia Gracie, en el cual ellos han venido desde 1900, desde esta década, a hacer que esto crezca en Brasil y a nivel mundial. Ahí es donde nace el Jiu Jitsu brasileño, con la familia Gracie. Bueno, la verdad que el Jiu Jitsu vino a Panamá hace 15 años por intermedio del maestro Héctor Vázquez, que actualmente es cinta negra de Gracie Barra, Panamá, y de allí esto ha sido en crecimiento para nuestro país. Leonardo, cambiando un poco el tema, nos gustaría saber un poco más de ti. ¿Qué beneficios has obtenido mediante esta disciplina? Bueno, Yesir, te comento que yo vengo de hacer 25 años, 27 años, lucha olímpica, y en el 2008 decidí hacer lo que es el Jiu Jitsu brasileño, más que todo con kimono, porque yo lo hacía antes en el estilo Nogi. El maestro Carlo Valente, que es mi maestro, que es brasileño y vive en Los Ángeles, me diera la cinta negra en Jiu Jitsu brasileño, y de ahí he decidido en todo este tiempo, no solo aprender el Jiu Jitsu, sino competir en los eventos de la IBIS, y de todos los eventos que tengan que ver con el Jiu Jitsu brasileño. Bueno, eso sí, también compito en lo que son los eventos de Jiu Jitsu japonés, que son de la JJIF y del bus. Andamos en todos, porque para aprender este bello arte, hay que tener una cantidad de técnicas que aprender, y no es fácil, es con un duro trabajo, y hay que entrenar a diario para aprender este arte en su totalidad. Oye, y también muchísima disciplina, y pues les digo que Leonardo González es un ejemplo a seguir, y ya saben chicos, el que quiere también puede. Vamos a revisar toda la actualidad en el siguiente segmento, como por ejemplo, viene la pelea entre José Aldo y McGregor también, muy esperada por muchos. Y a Ronda que le encontraron rival también. Y quién va a ser, Laila Lee, Cyborg... No te voy a contar, y lo vamos a ver en UCC News. Ese próximo 11 de julio, en el evento UFC 189, José Aldo y Conor McGregor se enfrentarán en lo que promete ser una de las peleas más grandes del año. Debido a esto, ambos peleadores se han embarcado en una gira global para promover su combate, una gira que ha recibido su propio detrás de cámaras. El martes pasado salió el segundo episodio de este especial, titulado Embedded, el cual sigue a ambos competidores durante su estadía en Las Vegas. Como podrán darse cuenta en el video, ambos peleadores están siendo tratados como realeza, pero al final, solamente uno permanecerá como rey. José Aldo mencionó, Yo respeto a todos los atletas, siempre muestro mi respeto, no importa quién sea la persona, pero cuando estemos en el octágono, el respeto habrá terminado. Entonces, ahí yo gano. UFC dio una conferencia de prensa como parte del World Tour del UFC 189 en Río de Janeiro, Brasil. Además de contar con los protagonistas de dicho evento, José Aldo y Conor McGregor, se dio el anuncio de la próxima pelea de la campeona de las 135 libras, Ronda Rousey. Rousey se enfrentará a la peleadora invicta y brasileña, Beth Correa. El combate encabezará el evento de UFC 190, que también tendrá como sede la ciudad de Río de Janeiro. En varias ocasiones, Correa ha expresado que Rousey no es muy de su agrado. Actualmente cuenta con 9 victorias, 3 de estas fueron con la empresa. Recientemente venció a China Basler por knockout técnico en el evento de UFC 177. La victoria sobre Basler sería la segunda sobre una compañera de entrenamiento de Ronda, siendo Jessamine Duke la primera. La brasileña dejó muy en claro que se encargaría de derrotarlas a todas. Entiendo la táctica de Beth y entiendo por qué hizo las cosas como las hizo, pero el hecho de que las entienda no significa que estén bien. Para conseguir una pelea por el cinturón lo más rápido posible, le faltó el respeto a mis amigas, las cuales considero como mi familia. Y si molestas a mi familia, entonces yo te molestaré a ti, dijo Rousey durante la conferencia. TJ Dillashow ha sufrido una lesión en las costillas, suficientemente fuerte como para sacarlo de su revancha contra Renan Varao. El evento UFC 186 se habrá forzado a tener una sola pelea de campeonato, esto después de que una lesión en las costillas forzara al campeón TJ Dillashow a salir de su combate contra Renan Varao. La noticia fue confirmada por la UFC en el siguiente comunicado. El presidente del UFC, Dana White, reveló que TJ Dillashow sufrió una fractura en las costillas, lo que forzará que su revancha contra Varao sea pospuesta. La lesión de Dillashow sucedió durante un entrenamiento, no en fecha para su regreso. Esta es la segunda ocasión que esta revancha ha sido cancelada. Después de su pelea en mayo del 2014, donde Dillashow se convirtió en campeón, ambos peleadores fueron programados nuevamente en agosto para enfrentarse en una revancha. Por lástima, Varao fue forzado a dejar el evento un día antes de la pelea, luego de haberse desmayado durante su corte de peso. Ahora el nuevo evento principal del UFC 186 será el combate por el título mosca entre Dimitrius Johnson y Kyojo Origuchi. Ha llegado el momento de irnos a una pausa comercial. No se muevan de su puesto que venimos con más de UCC. Al regresar, te traemos la disciplina de la semana, el Jiu Jitsu, y además todo lo que pasó en el UCC 23. ¡Suscríbete al canal!